Es el día del año que más visitas recibe. El cementerio de San Fernando es un hervidero de sevillanos que desde hace unos días preparan la llegada del Día de Todos los Santos. Tradición autóctona que congrega a miles de sevillanos en torno a las tumbas de sus familiares fallecidos. Son días en los que se acude a limpiar los nichos, panteones y lápidas. Días para el recuerdo y la añoranza. Unos días que llegarán a su culmé mañana, el Día de Todos los Santos. Ya vengo con mi madre desde que tengo uso de razón. Muchos recuerdos de los fallecidos y de la familia, claro. Desde el jueves, Tuzán lleva reforzando la línea 10 que conecta la plaza Ponce de León con el cementerio con dos vehículos extras. Mañana, además de reforzar la línea 10 con tres autobuses más, se establecerá un servicio especial que tendrá el mismo recorrido y paradas que esta línea, funcionando como una línea independiente debidamente señalizada y solo en el tramo entre la terminal de Ponce de León y el propio cementerio. La línea, que prestará servicio desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, coincidiendo con el horario de apertura del cementerio, dispondrá de ocho autobuses con frecuencia de paso de aproximadamente cinco minutos. Gracias. Gracias.